Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Mi nombre es Pablo y pues bueno, aquí, para los que es la primera vez que entran, siempre hablamos de los 49ers en español, para toda la banda latina y de todos lados donde se habla el Spanish. Después de haber quedado yo ayer en la plática post-game, en pausa, triste y deprimido, vengo a terminar de hablar todo lo que quedó pendiente ayer, después de esta terrible derrota contra los Arizona Cardinals, y digo terrible por la manera en que se pierden, y digo terrible porque es la segunda derrota divisional, y estas pesan y cuestan mucho al final de la temporada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este juego, buenas y malas? Siempre de todo hay algo bueno, siempre hay algo malo, no lo sé, está como difícil desmenuzar, después de haberlo chutado ya otras dos veces el juego, sigo en la misma que les dije ayer, yo creo que los 49ers no jugaron mal, simplemente cometieron más errores que Arizona, y eso se tradujo en un punto de diferencia en el marcador final. Si bien Arizona no es un rival que esté jugando muy bien en cuestión estadística, pero sí en partidos, sí dan guerra, ya lo habíamos hablado, le pelearon a los Bills, le pelearon a los Leones, le pelearon a los Rams, perdieron feo con Washington, pero se esperaba un juego, sobre todo también por ser divisional, complicado, y pues bueno, así fue, se complicó al final, entramos ganando por 13 puntos la segunda mitad, la ofensiva se desapareció, la defensiva, pues no es que haya hecho agua, pero pues ya tampoco pudo aguantar, al menos el último drive que era el importante, y pues bueno, ahí los Niners se nos desfondaron, y pues bueno, nos quedamos empateador, y todas las tragedias que ya todos sabemos. Por cierto, me pueden escuchar en Spotify, ya saben que ahí está Canal 49 Oficial, ahí pueden escuchar mi podcast, para los que no lo pueden ver aquí en YouTube, a veces, o que vienen del carro, pues lo pueden escuchar en Spotify, ahí andamos, y pues bueno. ¿Qué es lo bueno que puedo rescatar de este juego? Brandon Ayuk apareció, Brandon Ayuk nuevamente regresa a la senda, que nos tenía acostumbrado el año pasado, se volvió el target número uno de Purdy, Purdy dio un juegazo, me parece que pinta para el jugador dorado de la semana, Brandon Ayuk dio un juegazo, después de tanta novela y tanto berrinche, parece que ya se disciplinó, parece que ya se puso las pilas, y parece que ya va a empezar a desquitar el salario y el contratote que se le dio. Brock Purdy dio un muy buen juego, lástima que el muchacho se fue con dos intercepciones muy circunstanciales, pero dio un muy buen juego, Purdy sigue evolucionando, me sigue gustando lo que hace, lástima que no tiene tanta protección. Viendo yo las estadísticas, se nos cae del 2 al 4, como pasado en yardas, pero bueno, sigue dentro del top 5, perdón por esta garraspera que traigo, pero estos climas a mí me dan en la torre, a mí yo odio el frío, yo soy team calor, yo sí soy de los que me gusta estar sudando, y con estos climas regularmente me enfermo, entonces ando un poquito malo, miren, traigo ahí una tosecilla, pero bueno, procuraré terminar bien este podcast. Pero Purdy bien, Bousa me parece que se luce con esa intercepción, que insisto, Shanahan ahí desperdicia esa oportunidad para matar a Arizona, Warner, el mejor tacleador del equipo, ahí estuvo apareciendo, pero está solo, no McBride nos hizo mucho daño como a la cerrada, pero es que Warner no puede con todo, y pues bueno, Warner bien, Mason bien, salvo ese último fútbol, sigue siendo el segundo mejor corredor de la NFL, lo cual es sobresaliente, uno no hubiera pensado que eso pasara con este cuerpo de corredores, o con su ataque de restres sin Christian McCaffrey, del cual parece que podría regresar, se está hablando que si todo va bien, podría regresar contra Kansas City en la semana 7, pero no nos emocionemos, solamente son rumores, y pues no tenemos nada de ciencia cierta, pero bueno, Mason lo está haciendo muy bien, Kittle también muy bien, que se lleva ahí con un touchdown, equipos especiales por fin aparecen, claroscuros con los equipos especiales, después de una gran jugada y el touchdown, viene este error de permitir que regrese la patada a Arizona, y ahí se nos jode Jake Moody, y ahorita pues están probando pateadores, para ver quién va a ser el bueno, pero bueno, estas son las cosas más rescatables que encuentro, malas, pues bueno, la lesión de Muri, la lesión de Ufanga, que vamos a ver qué tan grave es, Jethro Gross Matos también queda fuera, de 6 a 8 semanas, o de 4 a 8 semanas, algo así, y pues bueno, seguimos teniendo ahí un poquito un hospital en el equipo, que esperemos que se pueda ir subsanando, Divo Samuel no apareció mucho, eso tampoco está chido, y pues nuestra defensa no sabe parar en los momentos importantes, en los momentos en los que se tienen que fajar, se nos doblan, ya los teníamos en cuarta y 5, y Isaac Jadon se nos pierde gacho, fue una gran jugada mandada por Sorensen, hay que decirlo, yo casi tengo la impresión de que Murray, si no encontraba receptor, iba a salir corriendo, pero va por él con las cargas, y Murray no se la espera, alcanza a sacar el pase, completamente así, a casi un ave maría, y Jadon se pierde ahí en la cobertura, horrible y ni modo, y horrible nuestra situación de zona roja, no puede ser somos la ofensiva número 30 en zona roja, cuando el año pasado, hace dos años éramos de las mejores, o la mejor, no estamos consiguiendo touchdowns en zona roja, y eso es bastante preocupante, porque eso nos está costando ya partidos, quitemos el de Minnesota, Arizona, y Los Ángeles, no se tenían que haber perdido, sin tanto error, pero si hubiéramos sido más contundentes en zona roja, de a tres no le vamos a ganar a nadie, y ahorita sin pateador, pues menos, porque igual y ni de a tres, o sea, está complicado el tema, porque San Francisco está sacando muchos puntos de gol de campo, y ahorita sin el pateador titular, vamos a ver quién es el que llega, quién se puede rifar en este tiempo que va a estar fuera, Samuri, que puede ser también de cuatro o ocho semanas, no sabemos, el tobillo, no, pero a quién se le ocurre, en fin, esas son las cosas como buenas que encuentro, las cosas malas que encuentro, pero vayámonos por unidad, ¿no? Coreback Brock Purdy, a mí me parece que da un buen juego, Brock Purdy sigue jugando bien, las estadísticas, al final el rating no le ayuda, pues las dos intercepciones, pero me parece que lo estaba haciendo bien, me parece que quien erra en esa zona roja, después de la intercepción de Bousa, es Shanahan, en primera hay gol en la yarda 6, me parece que está San Francisco, no puedes mandar una formación completamente abierta, tienes a Mason, y podías correr para ganar dos o tres yarditas más, o engañar con Mason, un play action, y buscar al Kittle, al Jennings, a alguien ahí, pero descaras, y todos sabemos que en zona roja, mandar una formación así, es muy complicado, porque vas a tener a 7 hombres atrás, en un espacio de terreno muy muy reducido, y muy difícilmente un coreback logra encontrar ahí un blanco, a menos que sea una gran jugada diseñada, para un jugador, porque tiene que ser muy rápido el pase, y no sucedió, entonces este, totalmente desperdiciado ese drive, pero no, no creo que es culpa de Purdy, Purdy está haciendo magia, con mucha presión, hay que decirlo, no todo el tiempo, pero sí, en muchas ocasiones, trata de alargar, trata de alargar, y no encuentra sus receptores, también buen trabajo, para una defensa tan malita contra el pase, buen trabajo, de repente ahí de Arizona, que me parece que jugaron con más corazón, lo querían sacar, y pues bueno, ya, en el Levi Stadium, tenemos un récord negativo con Arizona, 7 perdidos, y solamente 4 ganados, contra los Cardinals, en nuestra casa, ahí les encargo, ya veo las estadísticas, los últimos 9 drives, creo contra Arizona, habían sido touchdowns, y en esta ocasión, pues no pudimos más que un touchdown, entonces sí, sí es triste lo que está pasando, con la ofensiva Niner, en zona roja sobre todo, saben mover el balón, de repente en una jugada, en una sola jugada, ya están del otro lado del campo, pero en las últimas 20 yardas, algo pasa, y algo no está funcionando, no puede ser que Garoppolo, era más efectivo en zona roja, que Purdy, y eso sí, no sé, ahí que está teniendo que ver, si el diseño de jugada es Shanahan, si no está confiando en Mason, o si está confiando de más, en Purdy, y quiere que meta pases, en espacios muy reducidos, pero pues es ponerte contra la pared, en esas situaciones, hacer eso, pero Purdy a mí me gusta, no voy a decir, ay di un gran juego, pero para mí jugó bien, insisto, dos intercepciones muy circunstanciales, pero en general, toma buenas decisiones el chamaco, la línea ofensiva, me quedó a deber, no voy a decir que fue un mal partido, me quedó a deber en ambas facetas, tanto en tierra, Mason se fue con 84 yardas nada más, que hay que decir, que lo utilizó menos Shanahan, por lo regular, había estado corriendo arriba de 22 veces, en el partido, y solamente corrió 14 veces Mason, pero yo lo decía también, en el análisis del jueves pasado, previo al juego, me parece que tenía que ser un juego más balanceado, y así fue, o sea, el planteamiento de Shanahan, a mí, a un servidor, no me parece mal, fue un juego balanceado, ni por tierra, ni por aire, es tan bueno Arizona, o defendiendo la tierra en el aire, había que atacarlos por ambos lados, y lo hizo bien, fue un juego, fueron como 19 pases de Purdy conectados, fueron 14 acarreos, el balance estuvo bien, pero los resultados no se dieron, errores, errores, y más errores, nos sepultaron, entonces, pues bueno, la línea por tierra, hizo más o menos, por aire, pues Purdy, incluso tuvo más yardas que Murray, ¿no? Pero, la protección sigue siendo un problema ahí, el lado derecho, insisto, y ya no vamos a seguir hablando de ese tema, porque ya está muy hablado, hasta que vuelva a ser Corajes, pero la línea no está siendo tan contundente, como yo quisiera de repente, una primera mitad muy buena, y una segunda flojita, ¿no? Corredores, pues Mason bien, me parece que para los acarreos, que se le dieron a Mason, lo hizo bien, pero me dio 6.4 yardas por acarreo, creo que Mason lo está haciendo realmente bien, una lástima, ese fumble, que mancha su actuación, lo estaba haciendo muy bien, y ese balón perdido, pues bueno, también es parte de lo que nos cuesta el juego, y ni modo, no tendrá que aprender Mason de estos errores, no lo podemos crucificar, pues recordemos que McCaffrey, fumbrió en el Super Bowl, ¿no? y pues en el Super Bowl, entonces, pues bueno, son cosas que pasan, y ni modo, esperemos, en general es un hombre seguro, es un hombre que no tira el balón, no es un hombre que tenga problemas, de estar soltando el ovoide, entonces, pues bueno, uno de estos errores que, que pues ni modo, sucedió, en un momento bien complicado, y pues bueno, ya, a darle la vuelta a la página, Juszczyk bien, Juszczyk no fue tan, tan requerido como en otros juegos, que también me parece que es un arma que se desperdició, el día de ayer, pero bueno, Juszczyk pasa, sin tanta pena ni gloria, pero, pero ahí estuvo, ¿no? Receptor es bien, o sea, insisto, Brandon Ayuk se lleva la tarde, Brandon Ayuk es el jugador, el que más destaca, apareció, explotó, no tiró pases, ganó yardas, se puso en situaciones, y puso en situaciones muy buenas al equipo, se llevó unas cuentas atrapadas muy buenas, me parece que una gran actuación de, 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 Brandon Ayuk, Divo Samuel por ahí, desaparecidón, no lo ocuparon tanto como yo hubiera querido, de hecho no lo están ocupando tanto como yo quisiera, y Juszczyk bien, O sea, bueno, metiéndolo dentro de los receptores en esta ocasión, no tanto como a la cerrada, me parece que bien, o sea, me parece que la ofensiva en general jugó de 8, y es porque yo creo que la primera mitad fue un 9 y cacho, y la segunda mitad pues fue un 6, ¿no? porque ya no pudieron realmente generar puntos, y pues ni modo, ¿no? pero la ofensiva así yo la califico, la defensa de la frontal, sí, es cierto que estuvo metiendo presión, estuvo tratando de llegarle a Murray, pero, es increíble, que, que todavía no podemos, hemos pasado por, por Salah, por Ryans, por Demeco, por Wilks, este, bueno, Ryans es Demeco por Wilks, y ahora Sorensen, y nomás no podemos contra corebacks movibles, ¿no? El señor Murray, nos hizo 80 y tantas yardas por, por tierra, ¿no? Digo, la escapadota esa de como de 50, pues fue, mucho, pero, sí nos sigue haciendo daño por, por tierra mucho, estos corebacks chaparrones, este, elusivos, y, y no hay manera, no encontramos la manera de frenar este tipo de mariscales de campo, sé que es complicado con el material humano que tenemos, si le vas a poner un espía, pues solamente le puedes poner a, a Warner como linebacker, ¿no? o, o a Lenoir, en lugar de ponerlo como níquel, tal vez hay como, como, como espía, pero, pues es ceder espacios, ¿no? que, que de repente se aprovechó, insisto, con el ala cerrada, y, pues bueno, es un tema que tenemos ahí pendiente con corebacks movibles, pero la frontal, pues bueno, también, si nos corrieron para más de, de 100 yardas, 160 me parece, los cardenales, uno de los pocos equipos, si no es el primer equipo que nos corre para más de 150 yardas, en esta temporada, pero, y en el jueves también yo les decía, es un equipo que corre bien el balón, si tenía una virtud, Arizona es que saben correr bien el balón, y lo hicieron, ¿no? entre, entre Conner y, y Murray, nos, nos corrieron, pues bastante, y nos hicieron mucho daño, no pudimos nunca contener la corrida, por el centro, hay, que me parece que es por donde tenemos más, más complicada la situación, ya sin Hargrave, aunque Hargrave igual, puede no estar dando el daño que queríamos, si es más seguridad, que lo que de repente tenemos ahí, ¿no? Entonces la línea defensiva, pues muy flojita, Boussa, pues con esa intercepción, me parece que se, se sacó un 10, en general estuvo presionando, Floyd estuvo presionando, por ahí se llevó una captura, casi genera el, el parar a los, a los cardenales en esa cuarta y cinco, pero bueno, ya Don falló, ¿no? ¿Qué más? Linebackers, Warner, bien, el mejor tacleador del equipo, estuvo cerrando espacios, pero insisto, no puede con todo, me gustó The Winters, The Winters que debuta, ante la lesión de Flanagan Falls, y me gusta lo que vi de The Winters, sí creo que le hace falta, todavía un poco más de experiencia, entender un poco más, pero me parece que The Winters, podría ser un, un gran tándem, junto a, junto a Warner, y una vez que regrese Greenlaw, ¿no? A Greenlaw que a ver si no me lo multan, porque a un lastimado, se pone a hacer cosas ahí, en la banca, que a ver si no me lo multan, al señor Drew Greenlaw, que nomás, hasta hay desequipado, se le calienta la cabeza, ¿no? Pero bueno, linebackers así, esquineros bien, Charbaris Ward, bien, por ahí me lo quemaron, un par de veces, del otro lado, Yadon, Yadon, ¿por qué no ponen a Lenoir? Como lo hicieron hace ocho días, contra Patriotas, me gustó más, y Lenoir está jugando a un muy buen nivel, como níquel, o como esquinero, pero me gustaría más como esquinero, y poner de níquel a alguien más, y atrás, pues bueno, lástima que se volvió a lesionar Ufanga, pero Mustafá no lo hizo tan mal, ¿no? La verdad es que sí blindaron la zona profunda, entre Brown y Mustafá, entonces, pues bueno, más o menos, a la defensa en general, le doy un 8, lástima que al final, no pudieron concretar ese stop, la verdad lo habían hecho muy bien, iba bien la defensa, permitieron sí, dos touchdowns, pero uno, pues bueno, ahí casi les dejó el balón, también este, Guerrendo, ¿no? En el fombo, ¿sí fue Guerrendo? Sí, sí fue Guerrendo, no recuerdo, la cosa es que bueno, la defensa más o menos, y equipos especiales, pues igual, claro, oscuros, la lesión de Muri, creo que empaña todo, no teníamos por qué haber pateado así, bien el bloqueo de patada de Jordan Elliott, y el regreso, pues ahí le cayó el balón a Lenoir, que anota, y se va con fanfarrias, pero yo quisiera ver más de los equipos especiales, que pues ahí, nos faltó pateador en esa cuarta y veintitantos, en la treinta y tantos de los Arizona Cardinals, para haber metido un gol de campo, y una semana a Muri, esos tres puntos pudieron haber sido la diferencia, tuvimos que jugárnosla, y pues ni modo, por eso los equipos especiales son importantes, y ahorita vamos a ver de dónde sacamos un maldito pateador, porque para como va la temporada, y los Niners andan ganando por goles de campo, sin pateador, no sé, y con el problema que tenemos de zona roja, va a estar complicado, entonces equipos especiales, pues yo un cinco, hubo una jugada muy brillante, y lo demás, la verdad es que ya no se dio, ya no se pudo, Wisnowski, pues bueno, metió su primer punto extra en su historia, ya ven que patea bien Chueco, pero bueno, fue un relajo ahí poner, de tenedor a Juszczyk, y de pateador a Wisnowski, entonces se complicó mucho el partido, pero bueno, vamos a ver, ojalá llegue alguien bueno, eso en general, los de Shanahan, miren, me parece que Shanahan hizo un planteamiento bien del partido, si en la segunda mitad no se meten puntos, le faltó pólvora al ataque ofensivo, errores que nos matan, esa ofensiva iba muy bien, y pues bueno, ya, ¿qué le hacemos? Bueno, Guerrero, me acuerdo es que ya fue, Guerrero no fue un leofo, Guerrero que salió en la última pata, no sé para qué, pero bueno, iba bien la ofensiva, creo que estaba para al menos haber intentado el gol de campo con Wisnowski, estábamos en la 9 allá de Arizona, ahí viene el fútbol de Mason, y eso nos mató, y luego la defensa pues ya no pudo detener, entonces, me parece que en general hizo, iba bien el juego, Shanahan lo había planteado bien, fue agresivo, estuvo buscando constantemente, suelta Purdy, Purdy conecta, balanceó bien el partido, a mí me gustó el planteamiento del juego, pero pues al final ya no se dieron mucho las cosas, también Arizona empezó a controlar más el reloj, la primera mitad fue toda de San Francisco, la segunda mitad Arizona movió más el balón, y ahí Sorensen creo que también nos está quedando a deber, no lo hizo tan mal, me parece que se ven progresos en Sorensen, pero de repente sí me queda a deber en ciertas situaciones, que no sé por qué no se planteó otro tipo de juego contra Kyler Murray, estaba puesto para haberlo matado, disparado, haberlo sacado de onda, eso le hacía Demeco Ryan, eso le hizo Steve Wills el año pasado, ir constantemente sobre Murray, los vuelve locos a este tipo de corebacks, y no se buscó, puede ser el hecho de que no tienes a tu tripleta de linebackers estelar, con la que puedes mandar el uno contra uno a corredores, alas cerradas, incluso receptores, y aquí pues bueno, la Von der Campbell es muy lento, y pues por ahí pudo ser, no lo sé, no lo sé, tendríamos que ser expertos en sistemas y en defensas, y en todas estas cosas, y aquí creo que ninguno de nosotros lo somos, pero hay cosas que sí me cuestiono mucho el planteamiento de Sorensen, no puede ser que el equipo se desfonde así, la defensa tan gacho al final, y pues bueno, qué les digo, si hubiéramos ganado, si esa última ofensiva hubiera dado para al menos intentar el gol de campo, y no sé, de alguna manera milagrosa se hubiera conseguido, estaríamos hablando de otra cosa, como con los carneros, pero estamos hablando de otra derrota, triste porque pues nos volvemos a poner abajo en la división, en tercer lugar, con dos ganados, tres perdidos, afortunadamente pierde Seattle, afortunadamente pierde los Rams, los Rams que se van al fondo con 1-4, Arizona empatado con nosotros en récord, pero nos lleva al criterio, o sea, medio juego por criterio de desventaja, y pues bueno, este jueves, nos tocan los Seahawks, los Seattle Seahawks, que no están jugando tampoco nada mal, Gino Smith es el mejor, coreback de la NFL en este momento, en Yardas, de los más capturados, también hay que decirlo, pero va a ser un juego muy importante, porque es recuperar la división, ganarle a Seattle, básicamente es recuperar la división, de aquí al fin de semana, en lo que vemos que pasa con Arizona, y su siguiente juego, pero podríamos volvernos líderes de la división, en menos de una semana, entonces, la cosa está cerrada, la conferencia en general también está cerrada, salvo los vikingos, que dijera el bananero, se están garchando a todos, toda la conferencia va muy cerrada, nos llevan un juego Detroit, nos llevan un juego los gigantes, nos llevan un juego, no sé si los gigantes o los vaqueros, nos llevan un juego los bucaneros, entonces, no está tan complicada la conferencia, por eso es importante ganar en Seattle, no podemos tirar la toalla señores, miren, estaba yo viendo y le mandé una imagen, a mis compadres de los solitarios, de canal 49, en donde veíamos los récords, que empezamos 2021, creo que 3 ganados, 5 perdidos, creo que en 2022 íbamos 4 ganados, 6 perdidos, y estábamos en las mismas, y yo recuerdo perfecto, y si no vayan a ver mis videos de ese entonces, los comentarios de la banda eran exactamente los mismos, ya se acabó la temporada, no vamos a ningún lado, fuera Shanahan, corran a Garópolo, no tenemos defensiva, juegan sin corazón, me puse a verlos hace rato, dije esto, yo ya lo había visto en algún lado, y me puse a buscar esos videos de temporadas pasadas, de las primeras semanas, y era la misma cantaleta que traemos ahorita, el derrotismo extremo, al que tendemos a caer, cuando vemos estos arranques de temporada, pero se nos olvida, nos quedamos con el mood de los últimos juegos de temporada, que llegamos, ganamos, nos metemos a las finales de conferencia, al Super Bowl, y se nos olvida como hemos empezado las temporadas, con este equipo, y no han sido los mejores inicios, 21, 22, y ahí estamos, nos metemos a finales de conferencia, entonces, yo todavía no tiro la toalla, y voy a repetir un comentario, o una frase que me mandó, mi buen amigo, el ingeniero Herrera, que está ahí en los cuates de los solitarios de Canal 49, y dice, los 49 no siempre van a estar en el Super Bowl, pero yo siempre voy a estar con los 49, entonces, ahí se las dejo esta frase, que me gustó, y la comparto, y es de mi buen cuate, el ingeniero Herrera, y creo que eso es lo que tenemos que tener bien presente, obviamente nos gusta verlos ganar, quisiéramos verlos en el Super Bowl, todas las temporadas, pero pues si los quieren ver en el Super Bowl, todas las temporadas, pues nomás en mi simulación de madre, porque en la realidad es un poco más complejo lograrlo, pero no podemos tirar la toalla, no podemos semana 5 decir, ya se acabó la temporada, ya chafió, ya se acabó, yo tengo la plena confianza, y la esperanza, de que le podamos ganar a los Seahawks este jueves, y a los vaqueros en la semana 8, soy realista, como están jugando los 49 en este momento, no veo muchas probabilidades, de poderle ganar a Kansas City en la semana 7, soy realista, en este momento yo no veo como le pudiéramos ganar a los Chiefs, pero creo que si le podemos ganar a los Seahawks, y podemos ganarle a los Cowboys, podemos irnos con otras dos victorias, y tal vez una derrota más, y vendría la semana de Bye Week, y recuerden que a los 49, a este grupo de jugadores, por lo regular después de la semana de descanso, les viene como un restart, y es cuando se enfilan, es cuando se encarreran, y es cuando se enrachan, y es cuando vienen los cierres de temporada más importantes, lo importante es noviembre y diciembre señores, ahí es donde vamos a definir la temporada, y hasta enero, yo todavía creo que los 49 se pueden poner con un mejor récord, yo todavía creo que nos podemos ir con al menos, 4 ganados, 5 perdidos a la semana de descanso, y de ahí para adelante, y podemos tener tal vez el control de la división, porque si perdimos con los Rams, si perdimos con Arizona, pero seamos honestos, Arizona y los Rams nos ganaron por cosas que no, son inexplicables, pero veo difícil que le puedan ganar otros equipos así, tampoco jugaron a mucho, pero les gusta ganarnos, y con otros equipos se desfondan, es la paliza que le metieron a los Cardenales, los Commanders, los Rams le pelearon a Green Bay, pero al final perdieron, entonces creo que son equipos que no tienen mucho, y vamos a ver si tiene con qué, o si se desfonda a partir de este jueves, o qué va a pasar con ellos, están en un proceso franco de reconstrucción, primera temporada con nuevo head coach, entonces tenemos ventaja en ese sentido, no nos derrotemos, no nos cansemos, no digamos ya se acabó, porque todavía hay mucho por venir, todavía la temporada es larga, lo dijo Bossa, todavía falta mucho, entonces como afición hay que estar ahí, hay que estar siempre con los 49ers, hemos estado siempre, desde hace muchos años, en las buenas y en las malas, y ahorita son las malas, pero confío en que van a venir buenas más adelante, en esta misma temporada, van a regresar jugadores, vamos a tener más plantilla, yo nada más pensando en que regrese McCaffrey, imagínense lo que va a hacer si regresa McCaffrey, y si realmente regresa bien, por eso yo no le veo la necesidad de ya meterlo, Mason está jugando bien, hay que aguantarlo, y que regrese hasta después de la semana de descanso, a mí me gustaría verlo después de la semana de descanso, a McCaffrey, para que esté entero, y ya cuando tengas ese tándem, de Mason y McCaffrey, yo no sé las defensas, cómo van a descifrar, qué va a pasar cuando entre McCaffrey, o cuando entre Mason, no van a saber, si se van a correr o van a lanzar, y creo que se puede abrir más, el playbook de Shanahan en ese sentido, porque Pordy lo está haciendo bien, la línea ofensiva, yo espero que puedan encontrar a alguien, no creo que vaya a pasar, pero ojalá pudieran encontrar un tackle derecho decente, y creo que eso ayudaría mucho, a la defensa falta que regrese Greenlaw, y miren una vez que Greenlaw regrese, y también si regresa al 100%, ese cuerpo de linebackers, ese segundo nivel de la defensa, les aseguro que va a ser otra historia, es donde hemos estado fallando un poco, porque no tenemos los elementos, y pues bueno, también Ricky Persson, el receptor novato, nuestra primera ronda del draft, pues todavía no está claro, no le han abierto la posibilidad, ni siquiera de entrenar, pero podría también regresar, después de la semana de descanso, y creo que por eso es importante, que los Niners saquen este par de juegos, les digo, Seattle y Dallas, esos creo que son muy importantes, pensando en división, y pensando en conferencia, lo de Kansas City, pues sí, obviamente creo que todos, es un juego que estamos esperando, es un juego que quisiéramos, que los Niners salieran a ganarlo, porque tenemos esas heridas de los Super Bowls, pero bueno, tampoco pasa nada, Kansas City está jugando mejor, tiene mucha ayuda, también hay que decirlo, pero, pues bueno, todo puede pasar, entonces bueno señores, no se me desanimen, no se, no se, no se, achicopalen, como les dije ayer, no aventemos las muñecas, antes de tiempo, falta mucha temporada todavía por recorrer, ningún equipo, salvo los Vikingos, realmente están arrasando, todos vamos muy parejos todavía, en este inicio de campaña, entonces falta mucho por venir, y creo que los Niners, van a conseguir llegar, más lejos de lo que a lo mejor, muchos están pensando, pero bueno señores, me despido, denle like al video, comentenme sus pensamientos, ahorita me chuto, todos los que me comentaron ayer, que llegaron después de, del en vivo, este, y trataré de contestarles, síganme en las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, este, y pues bueno, este jueves, no creo que haya plática postgame, porque tengo evento, desafortunadamente, pero la chamba es la chamba, pero, el viernes señores, me voy a conectar aquí en vivo, para hacer la plática postgame, al otro día, de lo que haya pasado con Traseada, entonces el viernes hay, hay plática postgame en vivo, sorpresa, o extemporánea, pero, lo voy a hacer, porque quiero platicar con ustedes, de una, creo que va a ser victoria de los Niners, confío en que va a ser así, va, entonces cuídense, va mucho señores, nos vemos el jueves para Canal 49, no se lo pierdan, la simulación, yo creo que la subo el miércoles, sí espero subir la simulación, este miércoles, no la pude subir este, la pasada, la de los Cardinals, porque tuve que salir, y ya no me dio chance, la neta los tiempos luego me comen, pero bueno, esta vez sí tengo que hacer la simulación, contra los Seahawks, ahí se la subo, y pues bueno, nos vemos señores, cuídense mucho, insisto, simulación el miércoles, jueves Canal 49, tempranito, para que puedan ver, verlo antes del juego, y plática postgame, el viernes, va, cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, conaynars, conaynars, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.